Seguimos, Páquina de Amor, para todos los exómanos, Marco y Asila Y en el papel de mi infancia con penas y heridas Escribo entre páginas blancas lo que fue en mi vida Y una sonrisa de amor se nota en mis labios Y en esa página tú, la única que habla de amor Es tan bonito mirar lo bello de una tarde Es tan difícil robar la sonrisa de un niño Y es tan amargo olvidar lo que mucho has querido Y un pálido amanecer deja una huella que tal vez No curará nunca el dolor que me va a hacer Esa página de amor tiene en tus ojos Tu pureza, tu dulzura y tu abandono Y que ingenua que romó tiempo a mi tiempo Te adueñaste de mi amor Y has cambiado el corazón Y hasta el timbre de mi voz es diferente Cuando produjo tu nombre entre la guerra Y aunque el viento me devuelve tu bragancia Y esa página de amor Y esa página de amor Ruega a distancia Esa página de amor tiene en tus ojos Tu pureza, tu dulzura y tu abandono Y en esa página de amor Y en esa página de amor tiene en tus ojos Y en esa página tú, la única que habla de amor Mi niño que no me ha robado el corazón Y adueñaste de mi amor Esa página de amor tiene en tus ojos Tu pureza, tu dulzura y tu abandono Y en esa página de amor tiene en tus ojos Tu pureza, tu dulzura y tu abandono Tu pureza, tu dulzura y tu abandono Cuando produjo tu nombre entre la gente Y aunque el viento me devuelve tu bragancia Y en esa página tú, y en esa página tú Esa página de amor tiene en tus ojos Tu pureza, tu dulzura y tu abandono ¡Vaya! 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 ¡Vaya!